Todo el cambio que se está realizando y ver este hospital es otro, es otro nivel. Cuando hace años atrás nos vinieron a engañar y nos llegaron a un hospital, nada más por fuera se veía bien, pero por dentro era una calamidad. ¿Qué es lo novedoso y extra? Dos elementos muy importantes. Las terapias intensivas del nivel que usted acaba de inaugurar allá adentro y por supuesto el nacimiento del segundo banco de sangre más importante en este estado. Cuidemos pues el bien que con mucho esfuerzo se ha realizado para que este lugar sea de esperanza y consuelo para el que así lo necesite, cumpliendo siempre con la atención de calidad en el marco normativo que distingue a nuestra institución. Porque este hospital es para prevenir cualquier enfermedad, cuidar la salud y salvar la vida del pueblo, pero además de manera gratuita, sin ningún costo. Ahora sí, amigas y amigos, el sueño y la esperanza que teníamos se está haciendo realidad en la justicia social.